Y comenzamos con esta nuestra imagen del día, es un poco para reírse, ve este video que se ha difundido en las redes sociales, muestra el momento justo en el que un elemento de la policía bancaria industrial intenta colocar una bicicleta, un inmovilizador, ya sabe, una araña. Los ciclistas que están en la imagen toman la placa del policía y le advierten que si toca alguna de las bicicletas se puede meter en problemas. Posteriormente aparece otro elemento, a quienes cuestionan sobre el motivo de la sanción, por lo que el oficial le señala que no pueden estar en esa área. ¿Qué le parece? Así son nuestros oficiales. Con esto comenzamos Excelsior Informa Noticias. ¿Qué dicen más? Nada más con el hecho de tocar la bicicleta, con el hecho de tocar la bicicleta, así como tú expliques el efecto de aquí, te metes en una bronca con el hecho de tocarla, ¿eh? Las arañas están hechas para... ¿Dónde está un señalamiento que dice que no pueden...